qué onda gente yo soy carol y sean bienvenidos a este canal bueno pues como ya lo vieron en el título hoy vamos a hacer a una pequeña nutria está bien bonita amigos a mí me gustó mucho el resultado y bueno pues espero que ustedes también ya saben que el número de piezas que vamos a necesitar se los dejo en la cajita descripción al igual que el tamaño de pieza que yo utilizo aunque como saben ustedes pueden utilizar el tamaño de pieza que ustedes quieran entonces antes de empezar quiero invitarte a que si te gustó el vídeo les like comentes y compartas para que le llegue a más personitas eso sería de mucha ayuda para el canal y también a que te suscribas en el botoncito que está acá abajo que dice suscribirse y activar todas las campanitas para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo y ahora sí amigos vamos a empezar con nuestra nutria y bueno gente pues para empezar tomaremos dos piezas de café fuerte y una de café bajito y de estas haremos 2 después tomaremos puras piezas de color café fuerte y de estas haremos 14 y una vez que las tengamos hechas las uniremos ahora lo siguiente que haremos será colocar tres piezas de café bajito encima de estos dos que ya tenemos aquí a los lados colocaremos una de café fuerte y colocaremos encima cuatro de café bajito y colocaremos encima cuatro de café bajito de esta manera y el resto de los dos niveles pues ya saben irá de café fuerte lo siguiente que haremos será colocar cinco piezas de café bajito encima de las cuatro que ya teníamos anteriormente de nuevo a los lados colocaremos una de café fuerte y encima colocaremos seis de café bajito y ahora completaremos el resto con piezas de café fuerte y listo amigos este ya sería el cuerpo de nuestra nutria ahí lo pueden ver bueno al menos la parte principal por así decirlo ahora haremos la cabeza de nuestra nutria y bueno gente así como se las vaya mencionando es como las vamos a unir ok y bueno empezaremos tomando dos piezas de café fuerte y una de café bajito y de estas solo haremos una después tomaremos puras piezas de café bajito y de estas haremos 8 una vez que las tengamos hechas ahora vamos a unirlas una vez que las tengamos hechas ahora vamos a unirlas ahora amigos lo siguiente que haremos después de tener estos tres niveles será colocar siete niveles siete niveles más completamente de café fuerte yo se los voy a colocar y ahorita vuelvo y listo amigos una vez colocados esos siete niveles de café fuerte la cabeza de nuestro personaje ya estaría terminada ahora para hacer los brazos pues ya saben como son nada más vamos a tomar dos piezas de café fuerte las vamos a unir de esta manera y haremos otra igual y de esta manera ya tendríamos los brazos ok para hacer las orejitas del personaje bueno de nuestro animalito más bien vamos a tomar tres piezas de café fuerte pondremos una y encima de esta colocaremos las otras dos y esta ya sería una de las orejitas tendríamos que hacer la otra de la misma manera obviamente no y esta ya sería ay perdón se me fue no quiero salir en el video amigos déjenla de saco listo como les decía esta sería la otra orejita ok para hacer que me falta la cola para hacer la cola del personaje vamos a tomar de nuevo nuestras piezas que a veces oscuro que bueno son las únicas que nos quedan ya no porque ya utilizamos las de café bajito entonces lo que haremos para la cola de nuestra nutria será tomar una pieza encima colocaremos dos pero en vez de ponerlas así las pondremos así ahí ven de esta manera así ahora encima de estas colocaremos tres igual poniendo las piezas de las orillas de esta manera ok nos va quedando algo así después colocaremos cuatro de nuevo haciendo lo mismo en las piezas de las orillas de nuevo haciendo lo mismo en las piezas de las orillas encima de estas cuatro colocaremos tres de nuevo colocaremos cuatro las piezas de las orillas las piezas de las orillas pues ya saben toman esta punta que está aquí y la que está acá abajo así de nuevo colocaremos tres y de nuevo colocaremos cuatro de esta manera si quieren aquí pueden ponerle pausa al vídeo para checarla un poquito mejor ok este para colocarla este para colocarla amigos vamos a ir aquí a la parte donde está el cuerpo y la parte donde están las piezas de café bajito vamos a bajar al primer nivel y estas serían las piezas que nos ubican donde está el centro ok que serían estas dos entonces vamos a empezar a contar cuál sería el centro de la figura que serían estas cuatro ok en estas cuatro piezas que tenemos aquí vamos a colocar la cola de esta manera bueno ya se cayó una déjense la coloco para poder continuar entonces estas cuatro piezas y vamos a colocar la colita aquí aquí ya no está centrada amigos pero ustedes céntrenlo así de la manera que les enseñe ok para tener algo así y así ya tendríamos ah no si me quedo centrada bueno un poquito y así esta ya sería la colita ok va a quedar así ahora vamos a hacer las patitas de nuestra nutria y bueno amigos pues para las patitas tomaremos dos piezas de café las pondremos de manera invertida encima colocaremos tres piezas de forma normal ignoren los ruidos de esta manera encima de nuevo colocaremos tres y solo las colocaremos encima de las que ya pusimos anteriormente que son estas ok así y encima de estas tres colocaremos otras tres de nuevo pero en vez de colocarlas así las colocaremos así ok para esta parte si van a necesitar pegamento amigos porque pues bueno es algo dificilito a ver no difícil porque si yo lo puedo hacer ustedes lo pueden hacer ok pero si necesitan pegamento de esta manera ok así vamos a hacer la otra patita de nuestra nutria ahí pueden ver un poco no y bueno una vez que tengamos todo esto amigos y le peguemos la cabeza y todo eso ah y también el detalle del hociquito pues ya saben como es solo un pedacito de hoja blanca con papel higiénico lo hacen bolita y listo se supone que nos debería de quedar algo más o menos así si se fijan pues como les digo esto nada más es un pedazo de hoja blanca con papel higiénico adentro con papel higiénico adentro ya nada más lo hice bolita y se lo pegué son dos más que se ve dividido por la rayita de la nariz y bueno así nos queda ok así lo ven aquí está la colita como les dije nada más es encontrar el centro para saber dónde la vamos a colocar y para las orejitas pues bueno voy a utilizar esta cabeza que bueno pues como ya saben vamos a contar el centro que sería esta pieza ok vamos a subir y como ven tenemos esta división que está aquí ahora contaremos cuatro piezas una, dos, tres, cuatro cortaremos aquí y aquí irá la primera orejita haremos lo mismo de este lado cortaremos aquí y aquí irá la otra orejita y así es como se acomodan ok para los bracitos pues los van a acomodar aquí justo en medio donde está la pieza de café bajito y la pieza de café fuerte lo mismo de este lado nada más que no se ve por el pescadito ahora amigos si quieren hacer el pescadito vamos a hacer lo siguiente en el caso este es en el caso de que ustedes hagan la figura del mismo tamaño que yo la hice ok si la hacen más grande les recomiendo que hagan el pescadito que busquen un tutorial de cómo hacer un pescadito y lo hagan con el tamaño de estas piezas para que les quede bien ok en mi caso pues yo lo hice así porque como son piezas pequeñas ya no se pueden utilizar piezas mucho más pequeñas o sea si se puede pero no puedo mostrarles ok porque hay gente que le cuesta hacer estas piezas entonces imagínense hacer el pescadito con piezas mucho más pequeñas que si lo podría hacer pero no entonces para hacerla para hacerlo más bien está súper fácil amigos nada más vamos a tomar cinco piezas de color gris vamos a tomar una así después colocaremos dos haciendo la misma técnica que con la colita poniendo las dos piezas los dos bolsillos estos hacia adentro y encima colocaremos dos piezas de color gris tomando las cuatro puntas así y a esta última nada más le vamos a dar forma hacia afuera a las puntas para que ya nos dé forma de pescadito ok está súper fácil este es en el caso de que le quieran hacer el pescadito también si no pues no se lo pueden y en el caso de que quieran hacerlo pero este pescadito es muy chiquito para su personaje porque quieren hacer la figura más grande pues como les digo les recomiendo buscar un tutorial de cómo hacer un pescadito y hacerlo con el tamaño de estas piezas para que les quede bien el tamaño de la figura pues y pues nada amigos eso sería todo espero que les haya gustado este tutorial de esta bonita nutria a mí me gustó mucho amigos me encantó y pues yo si voy a hacer sus pedidos amigos no se me desesperen como yo les digo siempre yo grabo los videos desde antes cuando tengo tiempo y los voy subiendo nada más yo tengo anotados sus pedidos y si los voy a subir ok no se me desesperen de hecho ya estoy trabajando en ellos pero bueno por ahora solo van a ver la van a ver la nutria ok vean a la nutria y denle amor y quieranla y todo eso ya ustedes saben y pues nada amigos yo me despido así que sin nada más que decir bye y